Escucha Si te enamoras de mi Debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien con tus labios Quiero todos los excesos Si te enamoras de mi Vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho Pues no me salgo tan fácil Si te enamoras de mi Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi me llena de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi Te aviento que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser técnico y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera y fiel contigo Es que tuvieras una copia Con los labios más bonitos 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 Si te enamoras de mi Debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien con tus labios Quiero todos los excesos Si te enamoras de mi Vas a pensar en ese amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho Pues no me es algo tan fácil Si te enamoras de mi Debes saber que veo perfecto mi futuro Que tenerte a mi me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi Y advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser pérdico y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una copia Con los labios más bonitos